Bueno, pues continuamos y han muy poquitos minutos para alcanzar a las 12 de la mañana. Ya contamos con nuestros próximos invitados. Deciros, recordaros que el próximo 19 de noviembre seremos testigos del estreno sobre las tablas de nuestro Teatro Olivares Vea de Trifulca Teatro. Una nueva compañía teatral que viene, llega muy bien respaldada, dado que quienes la han formado, bueno, pues tienen tablas. Gracias, Noemí Serrero y Fernando García, miembros de Entre Telas Teatro y, como bien comentamos, tienen tablas, llevan muchos años de experiencia. Si no, que nos lo cuenten ellos. Fernando, Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, María. Gracias. Bienvenido a la radio. Y decí a lo de los años, ¿cuántos años en el mundo del teatro? Madre mía, pues... Fernando más, porque es más yo que yo. Evidentemente, entonces se va más años. Claro, yo soy más viejo, entonces... No tiene nada que ver, cuidado. No tiene más años, claro. Quedas pesas. Está con los chivitos, ¿no, Fernando? Ya empezamos, ya empezamos. Bueno, yo... Llevo, pues, unos 25, 26, así de continuo, porque luego, bueno, cuando era chiquitillo ya también hacía alguna cosa, pero vamos, así más de continuo, 25, 26, una cosa así. Venga, jovencita, ¿y tú? Yo llevo unos cuantos menos. Yo creo, yo ni los tengo, ni los he contado, María José, pero más de 15 años llevo. Bueno, que ahí tenéis experiencia. Pero yo pregunto, ¿por qué ahora habéis dado este gran, yo creo que gran paso, ¿no?, crear Trifulca Teatro? A ver. Bueno, mira, bueno, como bien sabes, como bien has dicho y como bien sabe todo el mundo, somos, también pertenecemos a la Asociación Cultural Entre Telas Teatro. Y, bueno, todo fue a raíz de la pandemia, que no podíamos hacer muchas cosas, pero de vez en cuando nos llamábamos y nos hacíamos, bueno, pues, ensayábamos cosas así, aunque fuera por videollamadas, solo por pasar un poco el rato. Y ahí, pues, se nos ocurrió. También es cierto que yo he estado bastante tiempo retirado, haciendo muy poquitas cosas, porque por motivos de trabajo, pues, tenía que estar fuera y tal. Ahora estoy más tiempo en arcos. Y entre una cosa y otra decidimos, caray, pues, esto que estamos haciendo así entre petit comité entre nosotros dos, y, pues, pues, igual le gustaría a la gente verlo y oírlo. Y, mira, pues, nos animamos, nos animamos, animamos y... Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y al final, pues, como había que ponerse un nombre, pues, nos buscamos un nombre y, mira, y aquí estamos. Trifulca. 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 Esto tiene, ¿no?, su por qué... Bueno, Trifulca es jaleo, jaraña, ruido y, bueno, para una actividad teatral, pues, pues, viene bien el nombre. Muy bien. Habéis mencionado que seguís siendo miembros de, ¿no?, de Entretelas Teatro, porque, claro, al saber que Noemí, como Fernando, habéis montado una nueva compañía teatral, esto puede mucho, ¿no?, deducir de que, oye, pues, ya no pertenecen a Entretelas. No, no, no. Nada, nada. Para nada. Yo sigo siendo la presidenta en funciones. ¿De la asociación? Estoy en funciones porque cada cuatro años hay elecciones y, a consecuencia de la pandemia y demás, pues, no la hicimos y este año la vamos a hacer y, nada, yo sigo en Entretelas, que seguiré en Entretelas, que, hombre, que Entretelas me ha dado mucho y siempre estaré agradecido a ello, pero que no, que sigo en Entretelas. Que no, no, es una cosa aparte, como, por ejemplo, cuando una tiene dos trabajos, María José, o tres trabajos, pues, lo mismo, pues, lo mismo, tú puedes estar en una asociación o en dos o la que quieras. Esto, no sé si también es doble esfuerzo, ¿no?, por vuestra parte, en el caso de que, no sé si se llegara a lo mismo, ¿no?, no lo hacéis que coincida alguna obra que vayan a realizar desde Entretelas y vosotros, ¿no?, queráis participar en la misma, no sé. Bueno, de hecho, el, el, por ejemplo, Noemi, que está preparando esta obra de la que estamos hablando, pues, la semana pasada, el viernes, tú, también, que recita para Entretelas, poemas con, en el homenaje. Con Julio Mariscal. Sí, sí. Con Julio Mariscal, que es decir, un día una cosa, otro día otra, y otra, y otra, y otra, y todas las que hagan falta. ¿Sois conscientes de donde habéis metido? Lo digo por el tiempo, ¿no?, por el tiempo, ¿no? Sí, pero María José, pero también después la cultura es muy importante, ¿no?, y tenemos que seguir luchando por la cultura, y qué mejor manera de atravesar el teatro. Además, yo creo que, y comprobado más que nada por Noemi, que es a la que he conocido antes de esto del teatro, una vez que conoce, te mete en esto del teatro, te entra en el gusanillo, y ya, yo creo que es imposible, ¿no?, de... Sí. De desligarse de él, ¿no?, de alguna manera. Sí, te cuesta. Y es lo que, por ejemplo, hablaba con Fernando, que ahora, con Entretelas, claro, hemos estado más parados con la pandemia, hemos estado haciendo cosas a través de las redes sociales y demás, pero ya hacía unos... hago unos cuantos años que no me monto en la tabla del olivarefea, entonces, pues, tiene esa cosita y ese miedo y... pero bueno. Yo creo que hay una mezcla, ¿no?, de sentimientos, ¿no?, de... un poco contradictorio, ¿no?, decía miedo, pero a la vez ilusión, ¿no? Sí, mucha ilusión, mucha ilusión, pero es normal que se tenga miedo también, María José, porque si tú no le tienes respeto, yo creo que, yo siempre lo digo, por ejemplo, tengo la suerte de poder trabajar también con mi amiga Luisa en su empresa, en Infotur Arco, haciendo rutas de leyendas teatralizadas aquí en Arco, ¿no?, y cuando nosotros empezamos, y ya la hemos hecho varias veces, bueno, unas cuantas veces, siempre me dice ella, Noemí, tiene... sí, lo tengo, tengo el pesisquito en el estómago, pero que cuando deje de tener ese miedo, ese respeto al escenario o al público, en este caso, dejaré de hacer teatro, evidentemente, pero es cada vez con más ilusión, y ahora, por ejemplo, con el proyecto que tenemos nosotros montado, pues, todavía más, porque estamos sacando cositas y ya maquinando cositas nuevas y mirando al futuro. Y, Fernando, ¿desde cuándo la última vez que subiste a un escenario? Pues, bastante, porque como ya entre la pandemia y lo que te comentaba, que he trabajado mucho tiempo fuera, que no... prácticamente para cuando hacíamos una obra por entretelas, pues, yo venía al día de la obra a echar unas manos en lo que fuera y poquito más, no he podido colaborar mucho. Y, si te digo la verdad, ni me acuerdo cuándo fue, seguro que ya se acuerda. Con la luna, ¿no?, con la luna, una de las luna. Ah, sí, alguna vez he hecho, en algunas lunas he hecho alguna cosita pequeña de cinco minutitos o una cosa así que mejor me he podido preparar. Y en las Cruces de Mayo hiciste también... Sí, en las Cruces de Mayo también, que en el último momento se dio de baja a Katy y la sustituí yo. El sobrino, ¿no? El sobrino, el sobrino. Sí, sí, sí. Yo hice de sobrino y ahí es lo último que he hecho, sí. Bueno, pues, el estreno de la obra, como así, de la propia compañía, será el sábado 19 de noviembre. Entonces, Cucha, deja que te cuente, contarnos hasta donde podáis, claro, hablarnos de ello. Habla tú, Fernando, que después dice que no... Bueno, aquí tiene mucho que ver también Salvador Pérez Sala, ¿eh? Sí. Tramaturgo, también un amante del teatro y que... Salvador siempre está ahí detrás cuando le llevamos la idea que queríamos hacer y demás. Él nos dijo para adelante, si tenéis mucha ilusión, aquí estoy para lo que necesitéis. Es más, nos está escribiendo una obra de teatro. Y nada, y dándonos mucha fuerza, mucho ánimo y ayudándonos en los ensayos y en lo que puede, María José. Ya, ya. Sí, de hecho, dentro de nuestro proyecto, aparte de esta obra que vamos a hacer para la semana que viene, también tenemos otras dos infantiles que son de Salvador y ahora está escribiendo otra ya también para adultos que esperaremos estrenar en primavera o una cosa así. O sea, que me lo estáis exprimiendo. Sí, sí, exprimiendo. Sí, los cuentos, es verdad que los tenía escritos. Ya él los tenía escritos, le pedimos permiso y evidentemente nos dijo que para adelante. Que en junio, en junio fue, ¿no, Fernando? Lo hicimos en un cole, en Torrecera. Ah, o sea que digamos que este nuevo proyecto os va a llevar a escenificar, ¿no? Obra, relato, también a todo el público en general, como especialmente también a los peques, ¿no? A los peques, exactamente. Para irle inculcando también, ¿no? Sí, claro. El gusanillo este de, si no hacerse actor ni actriz, pero por lo menos ser fiel, ¿no? Como público a... Y después, aparte, con el teatro, por ejemplo, es una forma pedagógica para los niños entender historias y demás a través del teatro. Porque es verdad que a todos los niños les gusta disfrazarse. Ve como, en este caso, por ejemplo, fue una de pirata, íbamos vestido de pirata. O sea, que alucinaron porque los niños sueñan con esas aventuras y esos relatos. Muy bien. Cucha, venga, ¿qué me vais a contar? Bueno, pues, Cucha, deja que te cuente. Le hemos puesto este nombre porque son cuatro personas que nos van a contar cosas. Cuatro personajes, porque personas somos solo dos. Nosotros nos meteremos en la vida de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y cuatro personajes un poco esperpénticos, porque, bueno, cuentan, no cuentan ni más ni menos que cosas del día a día, que todos nos veremos bastante reflejados en ellas, pero, evidentemente, un poquito exageradas para llegar al humor. Y, bueno, ya abrirán su corazoncito y su cerebrito al público y les contarán su manera de ver la vida, que básicamente será su relación con el otro sexo. O sea, los dos hombres hablarán de mujeres y las dos mujeres hablarán de los hombres, más o menos. Muy bien. Eso trae cierta trifulca. Eso trae cierta trifulca, efectivamente. Exactamente. Exactamente, varias veces. Oye, ahora mismo dice, somos nosotros dos. ¿La compañía es abierta a que, o ahora mismo está cerrada vosotros dos, ese proyecto...? Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, claro. Exactamente, es que en principio estamos los dos, pero que no sabemos si mañana vamos a necesitar a un actriz o a un actor. Ahora mismo lo y por hoy está ahí... Ahora mismo las obras que tenemos son de dos personajes, pero nadie te dice que el año que viene, digamos, podemos hacer una más grande y busquemos gente o... Sí, sí. Bien. Y en ese sentido no estamos cerrados. Perfecto. Para nada. Tenéis, no sé si esa cosita también de saber cómo responder al público. Eso evidentemente, claro que lo tenemos María José, claro que lo tenemos, porque es una responsabilidad, es una cosa nueva que estamos... es un sueño que se va a hacer realidad de los dos, pero al mismo tiempo tenemos miedo de... ¿gustará? ¿no gustará? Ahora estábamos... hemos ido a tomar un café y le digo, yo no quiero café, yo voy a tomar un poleo mental, porque yo tengo los nervios... Claro, porque es normal, porque tú no sabes cómo va a reaccionar público. En los ensayos sí que es verdad que yo me río, o incluso me río hasta de mis propios personajes, o de mis propias historias, de las que cuentan los personajes, pero eso está ahí y a eso nos tenemos que arriesgar nosotros. Hombre, de alguna manera ya contáis, ¿no?, con... que os avala el hecho de que os conocen, ¿no?, de que sabe cómo es vuestro trabajo y esto quiera que no, es un tironcito también, ¿no?, de que pueda... Sí, eso nos da un poquito de seguridad y aparte también María José tengo que decir que... Ya te lo voy a soltar. Fernando, voy a seguir hablando, ¿vale? No, sí, claro, ya está, sí. Voy a seguir hablando. Que tenemos que dar las gracias a todo el público. Es que Arco Saborcao, es que pusimos las entradas a la venta la semana pasada y solamente nos quedan cinco entradas. Pues yo iba a preguntar ahora, bueno, las entradas ya están disponibles, fíjate, lo que ya están casi, casi agotadas. O sea, quedan cinco, que sí. Que lo cual, lo cual te da más, te da un poquito más de respeto. Más. Porque si las hemos vendido es porque mucha gente nos conoce. Y quiere venir. Y quiere venir a ver... Por eso digo que... Bueno, pues la experiencia con Entretelas, por ejemplo, siempre ha sido muy positiva. Entonces la gente dice, ah, pues si están estos, igual es buena. Entonces, claro, te mete más presión porque dices, a ver si ahora no lo voy a hacer bien y van a decir, pues vaya. Oye, aquí también se tiene que notar, y yo creo que prueba de ello, de que os habéis elegido uno y otro, es por esa química que hay, ¿no? Entre vosotros, que eso también es importante. Sí, nosotros... Una de las cosas que tiene el teatro, que hace amistad, evidentemente, en Entretelas tengo... He conocido a amigas y amigos, que yo creo que ya es para toda la vida. Y nosotros hicimos, hemos hecho algunas cosas en Entretelas juntos. Y sí que había una conexión buena, hacíamos una pareja buena en el escenario. Y por eso, más que nada también, aparte de que hay una amistad, pues decidimos a lanzarnos. ¿La habéis meditado mucho esto? Sí, sí, sí. De hecho, hicimos una obra que se llamaba Ladridos de Perro. Yo no sé si la recuerdas. La recuerdas. Y hubo muchísima gente que se quedó con ganas de verla. Porque, bueno, le hicimos solo dos veces por problemas de salud. Yo tuve que operarme de la espalda y la tuvimos que dejar. Y hubo muchísima gente que siempre nos dice, jo, aquella obra, que estuvo tan bien, si la volvierais a hacer. Entonces, bueno, pues tanto yo como ella trabajamos muy bien en el uno con el otro. Y dijimos, ya, pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a poner más cosas a la vida. Vamos a aportar más, ¿no? Vamos a aportar más. Y si es un, en este caso, en esta obra, tiene ese toque también de humor y que yo creo que nos vamos a ver todos identificados, ¿no? Con lo que puede haber, ¿no? Sí. Además, que María José, en algún momento, a ver, no en todos los personajes, no en todo el monólogo, ¿no? Pero que en algún momento sí te vas a ver reflejado, seguro, porque, porque sí, porque es que no puedo decir más, porque no queremos hacer aquí, Fernando habla demasiado, que hay veces que le tengo que dar cinco, una pata por debajo de la mesa. Si se la ha pagado y no se ha notado, ¿eh? No se ha notado. Pero bueno, pero sí que nos vamos a ver reflejados. Yo creo que sí, ¿no, Fernando? Sí, yo creo que sí. Y además, precisamente, lo que hemos querido, porque luego, bueno, habrá en el futuro obras de todo tipo, pero esta, digamos así, como de presentación, lo que hemos querido ha sido que fuera de humor, que fuera de cómica, para que la gente vaya y se ría y salga con un buen sabor de boca de una tarde de sábado. Y que quieran más. Y que quieran más, sí. Sí, sí. Y que ya apenas hay bastantes y hemos dicho, bueno, pues ya, un drama ya, dentro de un tiempo hacemos un drama, pero ahora de momento vamos a hacer comedia y que la gente se ría. Oye, hablando de reír, porque decía Noemí en los ensayos, hasta yo misma me río, ¿no? De las cosas que dice mi personaje, cuando ya estáis, hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero claro, en otras ocasiones ha habido más compañeros, has podido echar alguna mirada a alguno, hacer cualquier, pero ahora mismo sabéis los dos. En el momento que escuchéis al público suele reír o vosotros mismos haga gracia, ¿esto cómo se arregla? Pues yo no lo sé, María, no sé. Yo la verdad, sinceramente no lo sé. Yo creo que cuando ya te metes en el personaje, evidentemente, pues no te podrá salir. Pero que yo no descarto que me pueda salir del personaje y que salga una carcaja o... Y cuando oigáis las carcajas a la risa del público... Eso es lo que queremos. Sí, y además te voy a decir una cosa. Cuando tú haces una comedia, tú tienes que ensayarla como si no se riera nadie. Hay una cosa muy fea que es, no sé, pensar que algo hace gracia y que de repente, pues ese día por lo que sea, no se ríe nadie y se quede ese silencio. Y eso es muy feo. Tú tienes que aprendértela como si no se riera nadie. Y luego estar atento para que si logras que la gente se ría, callarte para que no dejen de oír lo siguiente que estás diciendo. Entonces tienes que estar concentrado en eso. Pero tú la tienes que aprender como si no se riera nadie por si acaso. Porque es verdad también que todo el mundo no se ríe. Por ejemplo, en este caso yo me río fuerte, pero por ejemplo, cuando estoy viendo una obra de teatro, aunque me cause riza, pero contengo la... porque no me quiero perder nada. Y incluso hay muchísimas veces que tú dices, ah, bueno, pues mira, yo pienso que se van a reír aquí, aquí y aquí. Y luego ahí se ríen, bueno, bueno, sí, sueltan la cajada y de repente con lo que tú no esperabas, que mejor dices, buenas noches, y de repente se ríe todo el mundo y tú dices, ¿y yo qué he dicho? Entonces tienes que estar sin prever nada. Tienes que estar a lo que salga. A lo que salga. Nosotros en vuestro país, que por cierto, hay las cositas estas que ya que sabéis, esto lo hace la experiencia, ¿no? No, digo, el hecho este que nos estáis comentando acerca de... Claro, y aparte eso se trabaja también, María José. Eso se trabaja también. Y lo que tú comentabas también, lo de la risa, ¿no? Sí. En este caso, en el monólogo, como son monólogos, tú no tienes el apoyo de tu compañero que te puede salvar. Ahí te tienes que lanzar tú sola a la piscina, o en este caso en el escenario. Pero yo creo que esperemos que salga todo bien. Bueno, pues nosotros, exactamente, estamos trabajando mucho y aparte lo estamos disfrutando. Y eso es lo que queremos transmitir también, que la gente lo disfrute. Bueno, 19 de noviembre, la próxima semana, y ya está casi prácticamente todo vendido. Y son 200 y algo, ¿no? 200 es 6. 200 es 6 localidades. Y nada, quedarán muy pocas. Para esas pocas, aquellas personas que nos estén escuchando ahora y digan, ¿de qué manera puedo conseguirla? Bueno, pues a través de, pueden llamar a Cultura, que en todo caso se pondrían en contacto conmigo, o en la librería Camasito, o a través de los teléfonos que vienen en el cartel. Vale. Vale, que es uno de Fernando y otro es mío. Otro es el tuyo. Bueno, que llamen para solicitar entradas. Si quieren autógrafos de Noemí, ya eso, ya después. Después. Que no bloqueen las líneas, que no bloqueen las líneas, para que haya autógrafos de Noemí, solo es para él. Oye, pues no lo tome tú ahí, que sí, que por qué no, porque ahí Noemí, donde la vemos, se está haciendo grande, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Una reinona. Una reinona. Una reinona te voy a dar yo a ti, reinona. No, que María Ocea... ¿No has pensado en salir a hacer algo más grande? Además, no sé si te ha llegado alguna propuesta por ahí. No, no, no. No. Además, esto es muy difícil, María José. Vemos todos los días en la tele actores y actrices consagrados y le cuesta mucho trabajo vivir del teatro o del cine. En este caso, por ejemplo, en mi caso sería del teatro. Pero esto es muy difícil vivir del teatro. Ya, ya, ya. Tú sabes que estamos en directo, ¿no, Fernando? Que después dice que sale haciendo cosas. Claro, vale. Me está grabando. Claro, que después dice que... No, grabándonos en directo. En directo, es que estamos en directo. En directo, en directo. Bueno, yo ya me estoy riendo con vuestra... Que después es que te lo acabas de decir y ya está haciendo cosas, se relaja. Ahora que amarrale las manos, los brazos. Bueno, no pasa nada. Es el directo y cada uno... Yo creo que esto es la comodidad con la que estáis, ¿no? Sí. Aparte, María José, venir aquí a la radio es como venir a tu casa, sinceramente. La verdad, porque te tenemos que dar las gracias porque es que nos transmite tanta... Por lo menos a mí, en particular. A Fernando, o sea, tú la has visto que sí también. Que se me va a quedar solo. Te veo... Somos como familia ya, María José, de tantas veces que hemos venido aquí al teatro y hoy al teatro. A la radio siempre nos abre las puertas. Y nosotros encantado yo en cuanto... Bueno, me pusiste la nota. La cita, la cita. La cita, la cita. Cómeme la cita. Digo, ¿se cree que esto es el médico? Pues nada, que nosotros encantado de poder recibiros, de saber esa nueva propuesta que ofertáis, ¿no? A nuestra localidad, bueno, a nuestra localidad, hacia allí donde también nos... Sí, también nos han llamado de la sierra, del público de la sierra y... Porque tenemos... Dilo de las... Anda, para que no te quedes dormidito. Dilo de las redes sociales. Ah, porque tenemos redes sociales y ahí es donde se pueden informar de todas las cosas que vamos a hacer. En Instagram tenemos Trifulca Teatro Arcos y en Facebook la página de Trifulca Teatro. Muy bien. Allí donde os llamen, ahí encantado de poder... Hago un llamamiento a los alcaldes de toda la sierra de Cádiz, por si acaso tienen algún hueco en su teatro, pues oye, pues que se pongan en contacto que en un momentito pues vamos y... Claro. Pero si el estreno lo queréis hacer... Hacer aquí en Arco. Sí, sí, por supuesto. Hombre, Arco se lo merece, María José, es tu pueblo. Claro. Y ahora voy a seguir hablando. Fernando, relájate. Me he hecho otro rato. Que tengo que dar, María José, estamos muy agradecidos. Tenemos mucha ilusión. Estamos muy agradecidos y tenemos que dar las gracias enormemente a todo el pueblo de Arco y alrededores que se han volcado con nosotros, que en una semana tenemos casi todas las entradas vendidas, que quedan muy poco, menos del 10%. Y después a todos los medios de comunicación, al periódico, a las televisiones, a las radios, tenemos que dar las gracias. A Camasito por apoyarnos, a la Delegación de Cultura por estar, también por apoyarnos en todo momento. A Salvador, evidentemente, por estar, porque Salvador, para mí y para Fernando, pero especialmente para mí es una parte muy importante en mi vida, porque me transmite, nos ayuda, nos calma. Y estamos enormemente agradecidos, de verdad, agradecidos. Y es un orgullo de que tú pongas tus entradas un lunes y hoy martes, una semana después, ocho días después, no tengamos... Que la respuesta ha sido bien rápida y que nos ha llegado a sorprender, ¿no? Sí, sí, nos ha llegado a sorprender y, María José, y es lo que decimos, que si no hay público, no hay teatro. Entonces, pues, qué mejor orgullo para nosotros que empezar de esta manera y tener teatro. Claro. El teatro lleno. Habla. A ver, ¿cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta que yo tengo ahora es la de, vale, ahora llegáis con este estreno, escucha, deja que te cuente estos monólogos de cuatro personajes. Lo próximo vendrá ya, me imagino, para 2023, ¿no? Bueno, tenemos, estamos buscando fecha para ver si, porque como hay bastante demanda de entradas, pues estamos buscando fecha para ver si la podemos volver a hacer lo antes posible. Y luego, como te comentábamos, ya tenemos montada una obra infantil que también se está moviendo por colegios. Tenemos una segunda obra infantil que vamos a empezar a montar y tenemos otra obra que está escribiendo Salvador, que supongo que para la primavera que viene será. Entonces, de momento, tenemos estas cuatro y, obviamente, vamos a meter nuevos proyectos, poco a poco, para tener un porfolio de obras para hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier sitio. Muy bien dicho. Bueno, pues, chicos, que ha sido un placer. Fernando, ven más veces, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? María C, te la pasamos. Claro, porque aquí el público que nos está viendo no ve tu cara diciéndome. Es que yo no sabía que esto era en directo. Te lo hemos comentado antes. No, porque lo ibas a grabar. No, grabarlo en directo. Pero aunque no sea directo, lo graba, pero que van a borrar las imágenes que tú vas arrancándote los ojos, Fernando. Sí, yo pensé en lo que no pasa nada. Que somos humanos y, como bien decíamos, se sienten tan a gusto que, oye, pues creen que están en el salón de su casa. Que así lo estáis, desde luego. Exactamente. Lo que falta es el cafelito o lo que tú venganamos que tomar. El próximo día nos traemos, que vengamos, nos vamos a traer unas pastitas o algo más. Bueno, pues fíjate tú hablando y comiendo, a ver cómo... Pues figúrate lo que puede salir de aquí. Bueno, chicos, que me alegro muchísimo de este primer momento, de esa buena acogida que ya estáis recibiendo, que ya son muchos. Y bueno, y ya el día del estreno, pues que salgáis por la puerta grande. Pues no hay otra, ¿no? No, 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 no. Vamos a salir por la puerta grande. Lo hagamos bien o lo hagamos mal. Lo vamos a salir mal. No, esperemos que el público salga contento. Que, oye, que también es bueno. No, las críticas son constructivas todas, María José. A todo el mundo no llueve a gusto de todos. Que, por cierto, tendría que llover, pero bueno. Pero que es así, ¿eh? Si algo nos gusta, por favor, que me lo hagan llegar por las redes sociales, por ejemplo. Que lo cambiaremos. Que no nos van... Lo cambiaremos, pero que vamos a seguir haciendo operas de teatro, porque a nosotros no nos va a derribar nadie. Bueno, pues tenemos, para que vea, Fernando, que esto del directo en Facebook ya estamos teniendo comentarios. ¿Ah, sí? Sí, de Maribel Valle dice, deseando de ver la obra de teatro porque ya con la entrevista me ha hartado de reír. Maribel, dile Maribel en la hermana de Paco, ¿no? Sí, sí. Soy magnífico. Pues Maribel, que ya Luisa me ha llamado otra vez para dejarte las dos entradas reservadas, que las tienes reservadas. Muchas gracias, Maribel, porque ella es una de las personas que siempre está también apoyándonos. Y aparte, si necesitáis algo, porque coce súper de maravilla y siempre se ofrece, la verdad que es una persona increíble. Muy bien. Pues nada, bien arropados que vais a estar el próximo 19 de noviembre. Y si volvéis, vamos, me imagino ya, esto es como con la entretela. Si decidís de volver de nuevo con esta obra, de seguro que vais a tener también lleno absoluto. Muchas gracias y un abrazo, ¿eh? Dice Maribel. Igualmente, Maribel. Bueno, pues Fernando, Noemí, muchísimas gracias. Suerte. Bueno, no la necesitáis, pero bueno, me gusta decirlo. Suerte y nada, que dure mucho este proyecto y que sigamos hablando de este proyecto muchísimos años más. Muchísimas gracias. Más de 40, ¿no? Que decía anteriormente. Y la radio 40. Con el tacatá, vamos, de mierda. Ahí te hizo así, me gusta, no sé por qué, como la he visto en la película, no me gusta. Vale, pues algo que queda ahí dicho para... María José, voy a repetirlo de verdad, ahora que de verdad estamos muy emocionados. Cámbiate la cara, seria. Seria. Estamos muy emocionados y muchísimas gracias al pueblo de Arco, a los alrededores, a todas las personas que nos están apoyando y a los medios de comunicación y a todo el mundo que está ahí detrás y que lo dicho, que sin ellos no habría teatro. Muy bien. Y que viva el teatro. Y viva el teatro. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.